Buen Jacks es presentado por tu18jacks.com Hola, feliz inicio de semana. Hoy tendremos un día mayormente nublado, con la temperatura máxima en los 82 grados. Es posible que se produzan algunas lluvias. La noche estará más fresca con la temperatura mínima cerca de los 73 grados. Se mantienen las condiciones para mañana martes con un 20% de probabilidad de lluvia. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una bonita tarde. Gracias por ver el video.